El problema de la drogadicción en el Estado es terrible. La forma como ha aumentado el consumo de pacientes de este tipo de sustancias ha sido tremenda, tremenda. Esto significa que como sociedad y como gobierno no estamos haciendo lo suficiente para evitarlo. Se ha implementado el famoso programa este de Planet Youth, que primero fue importado y a lo mejor de alguna forma funcionó en los países nórdicos, pero siento que aquí no está de ninguna manera dando resultados. Ha sido costoso y yo creo que hay algunas otras secciones que pudieran ser bastante menos costosas y más efectivas. Yo creo que esto tiene que replantearse de manera urgente. Entre otras cosas, independientemente de que haya centros para que los muchachos puedan salir de una situación de dependencia en todo el Estado, porque prácticamente no los hay y por ahí lo que hay es primero insuficiente y segundo no está funcionando de una manera adecuada. Yo creo que esto tiene que revalorarse y es una de las propuestas que en salud traemos de manera muy importante para considerar. Por otro lado, es necesario llevar acciones muy importantes desde los primeros años de la escolaridad en los niños para tratar de llevar a cabo acciones que los desvíen de la utilización de este tipo de sustancias y que los involucren en la participación social, en el deporte, en las actividades artísticas, culturales y otro tipo de aspectos de convivencia, sobre todo social, para distraerlos de que no tengan la necesidad, obviamente, de llegar a esta situación. Los medios de comunicación pueden ser de una utilidad, pero bárbaro en ese sentido. Así que estaremos en comunicación justamente bilateral para que esto se pueda llevar a cabo.